El diablo, ya lo estoy esperando Ya lo entiendo y no se deja ver Y ya me estoy cansando Cuenta bien, mi diablo Cuántas veces me has fallado No me atreverás a hacer las puertas Y terminarás aquí de bien ¿Dónde terminaste tú? ¿Dónde terminaste tú? Tú aquí debiéndome, ya no vienes Tú que eres diablo Tú no eres diablo Desimproviado No me atreverás a hacer las puertas Tú eres nada más que un niño Cerrinchudo Caprichoso Tú eres nada más que un chico Caprichoso Caprichoso, caprichoso 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 ¡Que se oiga!